Amigos de Guashoy TV, el día de hoy me encuentro con Oscar Cojata, productor ejecutivo de Cinescape y de Tec. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Oscar? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás al mundo de la televisión? Yo estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima, pero estaba orientado hacia la especialización de publicidad. Como sirvió bachillerato, te pedían una cierta cantidad de prácticas. Por ahí surgió un amigo que trabajaba en Canal 4 y me dice, oye, están buscando gente para el departamento de promociones del canal. Y dije, ah, bueno, pues probaremos. Bueno, entré los tres meses y ahí me quedé dado en el mundo de la televisión. Y te quedaste veintitantos años. Cuatro años. Y bueno, tú antes de comenzar en Cinescape, en Tec, ¿tú pasaste por otros programas, por diferentes canales? Estaba en Canal 4 haciendo promociones, me quedé ahí algunos años. Mientras estaba ya haciendo promociones, mi trabajo de 9 a 5, me quedaba y armábamos un proyecto musical que era con Maricarmen Alfaro. Y nada, yo estaba encantado porque era la música y la televisión que era mi pasión. Fueron surgiendo otras cosas, fui creciendo profesionalmente, estuve en otros programas, me fui cambiando de canal, estuve en CMD varios años. Y nada, he estado en ATV, me convertí en director de televisión, además. Siempre había un tiempo para ir creando nuevas cosas o ir planeando, ¿no? Entonces, yo con Bruno Finasco tenemos una amistad desde que mis primeros años en Canal 4. Armábamos ahí un grupo de jóvenes bien simpáticos, ¿no? Entonces, siempre íbamos por la misma onda creativa y siempre armábamos proyectos de programa que a la hora de presentarlos nos terminaban choteando, ¿no? Sí, no, pero ¿cómo es, no? Los chatearon de varios canales y a la final les fue un boom a ese programa. Puede sonar cliché, ¿no? Pero el que persevera triunfa, dicen, ¿no? Hasta que finalmente con el proyecto de 100 escapes tocamos la puerta de Canal 5 y finalmente Canal 5 nos abrió la puerta como un segmento de espectáculos en el noticiero. Estuvimos ahí tres meses, cuatro meses. Nos dice para hacer programa propio, ¿no? Para hacer un programa... Claro, vieron que tenían pega y dijeron, ya ahora sí chicos pueden hacer su programa. Así es. Su programa propio. Finalmente el sueño, pues, el programa propio que tanto tiempo habíamos estado persiguiendo se hizo realidad. Van a cumplir 15 años, me dices, al aire. ¿Y cuál es el secreto? Porque ¿cómo puede ser que dure tantos años y siga teniendo tanta pegada? Yo creo que tiene el ingrediente que tiene que tener cualquier producto que tenga éxito, que es la pasión. Todos los que trabajamos en Cinescape, desde Bruno, Aldo, hermanos, yo, todos los chicos del equipo, somos unos apasionados no solamente del cine, sino de querer hacer las cosas bien. Ya por el otro lado, ya más intelectual, más pensado, cuando surgió Cinescape, los programas de cine eran solamente de crítica cinematográfica o de promoción de películas, pero tal cual te enviaba la distribuidora de cassettes, eso se ponía y así salía al aire. O sea, no había mayor trabajo. Lo que quisimos hacer con Cinescape era orientar a la gente y queríamos hacer la parte con un estilo diferente, que sea dinámico, que sea visual, así más o menos surge la idea de Cinescape. ¿Y a quién se le ocurrió eso de hacer así? Así, así, así. Es la primera vez creo que yo vi en ese programa que hacían algo así. Y después ya el resto se comenzó a copiar, inclusive también otros países que se han copiado. ¿De quién así se vea? Una, surgió prácticamente casualidad porque Bruno hace una mención de algo, no me acuerdo de qué, y hace un movimiento con la mano. Y ahí el postproductor que teníamos, que era Camilo Olivera, dijo, pucha, puedo aprovechar que Bruno ha movido la mano para hacer ingresar un banner, ¿no? Un signo de algo. Y lo hizo y salió. Y dijimos, ya hay que hacer eso entonces. Se convirtió en su sello. Sí, se convirtió en su sello, definitivamente. Interesante. Bueno, y de ahí, ¿cómo nació lo de TEC? Bruno, con el tema de los viajes. Hoy he visto que en Estados Unidos hay tal cosa, así, hoy, ¿cómo es? Que no sé qué, tal celular, tal videojuego. Vimos que era realmente un tema que también nos apasionaba, ¿no? Hagamos un programa de tecnología. Y estuvimos con el proyecto, también largo tiempo. Que no les aceptaba. Sí, no, de verdad, se lo presentamos al canal y el canal como que no tenía mucha confianza, ¿no? Pero es tecnología, es muy segmentado. Como no, el canal no se nos aceptaba realmente el proyecto y nosotros queríamos hacerlo. Y ya dijimos, bueno, pues sacrificaremos un horario de Cinescape. El de los domingos, ahí pondremos TEC. ¿Qué tal pasión para sacrificar una parte de ustedes? Sí, ¿no? Es que no solamente es la pasión, sino que estábamos convencidos que iba a ser un buen producto. Y así nació TEC, el hermanito menor de Cinescape, que en marzo cumple cinco años. El concepto de TEC nació igual que el de Cinescape. En Cinescape no queríamos hacer críticas cinematográficas. Con TEC dijimos lo mismo, no queremos hacer un programa de geeks. Entonces nosotros queríamos orientar a estos aficionados, ¿no? Que sea un programa utilitario, ¿no? Que le dé tips, consejos a la gente para aprovechar mejor justamente la tecnología con la cual dispone. Bueno, ¿alguna anécdota que tengas en la televisión? ¿Cualquier programa que hayas trabajado? Yo trabajé un tiempo con César Gildebrandt. Era su programa en Canal 13 y realmente trabajamos en condiciones lamentables, ¿ya? Porque no había tecnología. Siempre por ahí había una falla de edición, pues un cuadro colado. Bueno, y Gildebrandt, cuando a la hora que se emitía la nota, parecía que no la mirara. Y entonces él estaba viendo sus papeles y chequeaba, así. Y con Mariela decíamos, oye, no se dio cuenta, no se dio cuenta. ¿Por qué? Se le ha colado ese cuadro. ¿Y cómo lo vio? ¿Cómo lo vio? O sea... No, le pasaron el dato. No, porque claro, una puede pasar una vez, pero cada vez que había un error, él se daba cuenta. Hasta no resuelvo el misterio de cómo se daba cuenta Gildebrandt, que es todo un personaje. Bueno, tú tienes algo parecido a uno, que no te puedes quedar quieto, te dedicas a varias cosas a la vez. Tú enseñas en la universidad. Dejé un poco la docencia durante algunos años, porque justamente tenía mucho trabajo. El año pasado regresé porque me llamaron para ser asesor del diplomado de Televisión Digital de la San Martín. Fuió feliz en realidad porque... Además que era una responsabilidad bonita porque era armar toda la currícula del diplomado, todos los contenidos, coordinar con los demás profesores. Sí tenía un par de cursos para mí y aparte yo me inventé un par de cursos que yo consideraba que eran necesarios en estos tiempos. Las nuevas tecnologías justamente y la influencia de las redes sociales en el campo de la televisión. La experiencia salió muy bonita porque aparte este diplomado ya era con gente que había terminado la universidad y que ya estaba trabajando en diversos medios. Termina el ciclo y sientes que lo has llenado de conocimientos literalmente. Bueno, ¿y qué proyectos tienes más adelante este año? Le hemos dado fuerza a todo lo que es el ámbito digital, que son redes sociales, la página web. Nos sacamos la página web de Sinescape, la página web de Tec, sacamos la agenda de Sinescape. Entonces, a futuro lo que queremos es seguir reforzando a más marcas. Hay un proyecto bonito con Tec, que sería un evento grande, que no te puedo contar. Ya tenemos como 2 millones de páginas vistas al mes. ¿Al mes? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, va que sigue creciendo, sigue creciendo y he descubierto también que es un ámbito que para variar me gusta. Bueno, y para terminar, ¿con qué valor, Nikkei, tú te identificas? Básicamente con lo que es trabajo y responsabilidad, ¿no? Como te decía, en el equipo todos somos muy amigos, nos bromeamos, nos bromeamos ya incluso demasiado. Hacen el mismo programa en vivo, creo. Pero eso no quiere decir que no seas responsable a la hora de hacer tu chamba, ¿no? O sea, se hace y se tiene que hacer de la mejor manera. Si no, no hay otra forma de hacer las cosas. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Ha sido un placer tenerte aquí en Guayol TV. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Sayu, gracias a todos ustedes chicos por el trabajo que están haciendo y nada, para adelante. Hola, soy Oscar Cojata, productor sin escape de TEC y nada, quiero mandarles un gran saludo a toda la gente de Guayol TV. Esto es Guayol TV.